Bueno, muy bien, señores. Seguimos acá en el Polideportivo en esta jornada. Estaba mirando, confirmame, Taimur, si esto es correcto, que ganó la luz sobre Liverpool. Sí, sí, ganó la luz en la hora con un gol de Nico Chiappacase, que estaba amonestado, se sacó la remera y lo volvieron a echar. ¡Ay, Dios mío! Pero la luz ganó su primer partido en Primera División. Aparte venía de perder los puntos que había empatado el otro día. Exacto. Y Liverpool está perdiendo los partidos permanentemente, uno de los equipos favoritos del torneo. Sí, pero ya está muy abajo. Ya está demasiado abajo. Bueno, señores, hoy nos visita José Eusebio Urrusmendi, el Pepe Urrusmendi. Jugador de la década del 60, en Nacional. Bueno, por supuesto que jugó en otros equipos, como Independiente, en el exterior, en Estudante de Mérida, en Defensor. Pero jugó en la Selección Nacional, estuvo en el Mundial del 66, no le tocó jugar, pero integró el plantel. Fue campeón de América con Uruguay y es un tipo absolutamente disfrutable y vale su opinión en el día de hoy. ¿Cómo anda, Pepe? Bienvenido. Bien, bien, gracias por la invitación. Y bueno, contento de compartir el panel con ustedes. Bueno, ¿seguís el fútbol, Pepe, hoy en día? Sí, un año voy a ver algún partido, ¿viste? Como tengo carnet, que entró con otro, me dicen, Pepe, no me llevas, entonces voy con otro. A los 10 minutos me voy. ¿Cómo? ¿A los 10 minutos del partido te vas? Claro, porque es un fútbol tan cuadrado, tan cuadrado, tan cosas, yo qué sé, creo que el fútbol es otra cosa, es aventura, sacar un espíritu de juego. ¿Y el bar, te gusta? El bar, para nada, no sé, para nada. Es antinatural, me parece. Porque él había visito un golazo y que todavía aquel bar te lo tenía que confirmar, no sé. Pero son modernidades que uno las tiene que acertar. ¿Vos hablás de aventuras? ¿Qué es la aventura? ¿Un dribbling? ¿Una jugada que llama el atención? Una magia, un freno, cuando venís corriendo, parás la pelota y el café se cae, ¿viste? Y el tipo crees que se terminó la jugada y lo encaraste y se la levanta. ¿Viste a la abuela Costa ayer? ¿Viste el partido nacional con Cerro? ¿Lo viste? No, no, Carlos, no. Porque si hubiera visto a la abuela Costa... Pepe, no ves fútbol, vos que eras un fanático. No, no, soy fanático del básquetbol, me encanta el básquetbol. Es mucho más goleado, más interesante, más dinámico. Ahí esos uno, ahora esos bases, como juegan esos petizos. Y vos querés un ocho, comparándolo con el fútbol, querés un ocho que la mueva. Si yo si hubiera un ocho que fuera a jugar a como un base del básquetbol, iría a todos los partidos. Un ocho que arme. No hay ningún jugador del medio local de fútbol, estamos hablando, ¿no? Que te guste, que diga, ahí se lo voy a ver, de repente hay un par de jugadores que diga, me gusta ver. Es verdad que una vez un periodista te preguntó, ¿usted con línea de qué juega? Y vos le dijiste, no, yo no juego con línea, yo juego con puntos. No juego con puntos. Porque siempre terminás en un punto, ¿no es verdad? Acá te dicen, relevo es una cosa, cobertura es otra. Pero yo quiero un cuadro que juega la cobertura, que te tiran el pelotazo atrás del lateral, que saca el de abajo, que se meta un volante adentro. Bueno, eso era lo natural del fútbol uruguay. Pero ahora se la tocó todo. No sé si para bien o para mal. Pero no te gusta el fútbol que ves hoy. Bueno, a ver, me gusta, sí. Yo no puedo ser tan soberano y decirme que no me gusta el fútbol. No puedo tirar abajo el trabajo de una cantidad de muchachos que tengo amigos que trabajan en el fútbol. Me gusta, cómo no, cómo no. Y el fútbol uruguayo me encanta. El campeonato de la B es emocional. ¿Te gusta más la B que la A? Ah, sí, por supuesto. ¿Y del Mundial? ¿Pero por qué? Pará, pará, Alberto. ¿Por qué la B más que la A? Por las ganas. Por todo lo que se vive en la antelación antes que el partido. Vos vas a jugar al Vida Teresa, ¿no? Se comen ahí los jugadores y todo va. Y es otro mundo. Es otra cosa. ¿Viste el Mundial? ¿Qué te pareció Uruguay en el Mundial? Bueno, vi a Uruguay, que es lo que me emociona y me gusta. Y bueno, no tuvo resto, me parece. Me parece. ¿En qué le erraron, por ejemplo? Yo que sé, vos acá tenés que jugar con Cavani y con Suárez, no hay otra cosa. Cavani y Suárez son un caso único en el Uruguay. En el Uruguay y en Sudamérica. Son todos jugadorazos. Para que vos no vayas a jugar un Mundial y vayas sin Suárez y sin Cavani. No sé. No sé por qué no ponemos a los crajes. ¿Y la preparación, Pepe, qué te pareció? Porque yo te escuché unas declaraciones tuyas antes que empezara el Mundial. Y claro, vos decías, no puedo peinar a Uruguay si no lo vi. No jugaron contra nadie. No sé qué tenemos porque no los vi. No sé por qué los esconden. Antes era el partido de despedida, se llenaba el estadio. Antes de un Mundial. No te digo que estaba bien o que estaba mal. Pero era, se confraternizaba con la gente. ¿Por qué se pierde tanto con Argentina y con Brasil? Y por ejemplo, vos fuiste campeón de América acá, en el 67, ganando un partido final contra Brasil. Contra Argentina. Bueno, porque eran las calles de San Francisco ahí atrás. ¿Viste? A ver, explícame bien esa. Y bueno, atrás de Uruguay era una cosa impresionante. Yo qué sé. Vos tenías la tranquilidad de que... Máser Quebe Baeza, Carlos Paz, Varela, Cincunegui. Mirá que me estás nombrando. Porque acá la gente te dice, muy fácil de palabra, ¿no? Dice Luis Varela. Pero Luis Varela, tremendo jugador de fútbol. ¿Eh? Era un baizquierdo, eso. De elite, yo qué sé. Y hemos dejado para atrás a esos jugadores. Yo qué sé. El Omar Mírez, campeón de... Goleador de mundiales. Nadie habla de mí. ¿Vos? Le dieron un puesto en el correo, ganaba 1.500 pesos por mes. Entonces, es un país ingrato con los caras. ¿Vos? ¿Eh? Nosotros, porque... Viste, porque la gente, la mutual se ha movido. Y tenemos las jubilaciones esas de campeón sudamericano. Que son buenas, ¿viste? Por lo menos, estás respirando con los pulmones. Antes respirabas con la nariz. Ahora es otra cosa. ¿Quién gestionó esa plata para todos ustedes? ¿La mutual? No, creo que fue un dirigente de Liverpool encima. Un conocido, un ilustre dirigente de Liverpool. ¿De muchos años atrás? ¿De Rhea? No, el otro. Ruzo. Leisa, Ruzo. Fidel Ruzo fue el que sacó el carnet de jugador. Yo qué sé. Hice una cantidad de cosas, Ruzo, por los jugadores. Y hoy en día, ¿qué tiene? A ver, por ejemplo, la generación de ustedes, Pepe, que son campeones sudamericanos. ¿Qué tiene? ¿Una jubilación? Tremenda jubileta. No sé, Pepe, pero bienvenido sea una alegre pinta. Pero no va a ser bienvenida. El que más las festejo soy yo. Yo los demás festejo todos los meses cuando voy a comprar. ¿En serio? Y claro. Ojo, tengo otras cosas, ¿no? No, yo sé que vos sos un tipo que te mueve bien, pero te quiero decir, pero por lo menos te ayuda. Y seguramente a compañeros tuyos también. Un pulmón. Es un pulmón. Si tenés otras actividades... Vos tenés algo que es histórico. Fuiste el jugador en la historia de la Copa Libertadores de América, más rápido expulsado de una cancha. En menos de un minuto, jugando independiente, en primer partido te expulsaron. ¿Qué recuerdo tenés? Pero fue un garrón. Yo no tenía nada que ver en el mío. ¿Qué hiciste, Pepe? ¿Cómo que no? No. Este... Aguirre Suárez, aquel, ¿te acordás? Sí. Que era pesado. No era ningún pesado, porque yo no soy un gran boceador. Y este... Y lo traje a tierra, ¿viste? Un gargues de novela. ¡Oh, oh! Pero, para, ¿cómo lo trajiste a tierra? Explícame vos. No sé, que Uruguayo Morterá, pero no sé qué. Y así, y así, ¡pim! En mi barra veía así. Pero ¿cómo no tenías nada que ver, entonces? Dos minutos hacía que habías entrado a la cancha. Pero empezó a que Uruguayo Morterá... Siempre con lo mismo, siempre con lo mismo. ¿De entrada fue eso, Pepe? Yo es que había entrado, yo me reía. ¿De entrada en el partido fue esto? De entrada. Menos de un minuto. Féis el récord. O sea, te dijo Uruguayo Muerto de hambre de entrada y volvó... Y pum, le zumbó. No, 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 no. A que le pegué fue mal de nada. Que era un bobo natural. Vino con la pelota. Sí. Y me puso la cara, ¿viste? Si te vas temprano a bañar, Uruguayo Morterá. Y este budín, dije, que lo planté. Y yo acá no era de pelearme. Yo acompañaba la patota. Pero te ofendió. ¿Eh? Te ofendió. Y te molestó. Me molestó, claro. Un giga de eso, que te venga a decir eso. Ah, pero te dejaste al equipo con 10, Pepe. Claro. Pero qué me importaba. A mí el equipo no le pagaba a nadie. Yo fui a los cuadros que estaban... Independiente estudiante. Sí, estaban independiente del pago a los jugadores. Así que salí de acá, que no cobraba nunca, y me metí en el otro, que era peor. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo un jugador como vos, que tenía toda la picardía del futbolista uruguayo, que era pícaro, el jugador uruguayo era pícaro? Por supuesto, sí. ¿Cómo nunca te llamó un equipo grande nacional? Que jugaste en Nacional y fuiste figura nacional. ¿Nunca te llamó un equipo? Decirle al puntero cómo debe moverse o generar algunas cosas que puedan ser positivas. ¿Por qué no te llamaron? Bueno, te voy a explicar. Mirá, yo voy a Nacional ahí. A veces voy por algún trámite, alguna cosa, voy a Nacional. Y hay un señor, un calvo que hay ahí, me tiene un odio. Y el otro día me dijo, no sé por qué, me dijo, vos jugaste cuatro años en Nacional. Le digo, bueno, me parece que tus estadísticas están equivocadas, pero si vos decís que jugué cuatro años, jugué cuatro años, quedate tranquilo. Porque te zampa, está ahí el Nacional, ahí te zampa. Vos jugaste cuatro años en Nacional. Ah, bueno, está, bárbaro, viste. Si jugué cuatro años, jugué cuatro años. ¿Por qué me voy a poner a discutir con él? Pero ya ves que el tipo tiene una posición contra mí o que no le gusta, yo qué sé, no sé, no sé. Pero dirigiste en la B, en la A, dirigiste a Fénix. A Basay, a Fénix, a Basay, creo que... ¿Te gustaba tanto la B, que dirigías más equipos de la B, que era...? ¿Por qué era eso? Y por qué no me llamaban, Alberto. Pero por tu carácter, que cómo te definís vos, tu carácter, cómo lo definís, para que alguien tan importante como vos no te llame, por ejemplo. Y bueno, mirá, los jugadores son muy difíciles, ¿no, verdad? Y el jugador, yo, por ejemplo, cuando veo dirigir a Lozada, no porque sos entrenador, pero veo dirigir a Lozada cuando dirige a Jordón. Los jugadores saben que Lozada jugó mejor que todos ellos, ¿está? Y dirige con una... Está descontraturado, ¿viste? Está más la mala... Y dirige bárbaro Lozada, el jugador de básquetbol, te digo, ¿no? Y los jugadores tienen que saber que vos jugaste mejor que ellos. ¿Para que te respeten? Bueno, para que te... Respetar me hago respetar, pero... A ver, los tipos que quieren que juegan bárbaro son de esta generación. Pero yo me toca jugar, yo disfruté con los marmiles, no jodas vos, le hablo de un mundial. Claro, ¿cómo me van a decir que todos juegan bien? Pepe, una cosa que me llamó mucho la atención un día leyendo una nota que te hicieron, porque vos sos hasta de pegarte palo vos mismo con tu nivel, ¿no? En un momento te preguntaron, usted, Urmendi, flor de jugador, y vos le contestaste, yo soy un ordinario. Un día jugué notable contra la Católica y al otro día fui un desastre contra Colo-Colo. Entonces dijiste, soy un ordinario. O sea, ¿eras de exigirte mucho en cancha? Bueno, había, por ejemplo, vos entrabas a jugar contra Chile y eran los dos puntos en casa. Sí, en esa época... Y yo jugué con unos jugadores bárbaros, ¿está? Un día jugamos contra la Católica. ¿Qué opinión tenés vos de Montero Castillo? Fenómeno el mudo. No, pero un tremendo jugador. Un día venía, se venía macando contra la Católica, y le digo, mudo, mudo, dejá, gordo, dejame tranquilo. Y se la puso contra un palo, un cradro a Montero Castillo. ¿Y vos le pedías la pelota? Claro, le decías, dale, mudo, dale, que entraba solo, ¿viste? Dejame, gordo, dejame, me decía. Y pa, 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 y la puso contra un palo. ¿Y vos podías jugar en esta época? ¿Acá? Con las condiciones tuyas, vos podías jugar en esta época. Con papel y los ojos cerrados. ¿Qué es con papel y los ojos cerrados? ¿Por qué no iban a jugar si yo tenía 11 segundos los 100 metros con Cascarilla en la plaza? ¿11 segundos los 100 metros? Sí. ¿Dónde picaban? Acá en la pista de atletismo. ¿Iban ahí y competían con Cascarilla? ¿Preticaban ahí? No, competían. ¿Entrenaban? La selección uruguaya de fútbol entrenaba ahí. Y nosotros arrancamos de botija en la selección uruguaya de fútbol. O sea que la velocidad tuya, la explosión era un punto muy fuerte tuyo. Sí, por supuesto. ¿Quién te gusta de los jugadores de hoy en día? Hay una cantidad de jugadores que me gustan. Pero básicamente ahí está, del puesto tuyo. O campo. Brian Ocampo. Del Cádiz, que está jugando en España. Sí, que está jugando en España. ¿Ese le ves cosas? Sí, sí, le veo cosas. Tiene los dos perfiles, sale por los dos lados, le pega fuera del área. Hay pocos jugadores que le pegan fuera del área. Hay que hablarle a los jugadores. ¿Sos de que el técnico o el ayudante del técnico es un psicólogo del jugador que tiene o vos pensás que hay que liberarlo? No es generalizado, pero a determinadas personas tenés que poner un psicólogo porque yo no tengo la capacidad como para maniobrarles el cerebro. ¿A vos te habló alguien? ¿O no necesitabas de psicólogo? Bueno, no sé. El psicólogo era el entrenador, yo qué sé. Tus compañeros. El Uruguay había una frase. Bueno, hoy hay que meter, dice hoy. Y nos dirigía a Holt, lo voy, ¿de acordás? Y decía, de acá para abajo es todo rodilla y canilla. Y hoy se gana. Hoy tarjeta amarilla, bar, expulsión. ¿Se gana con meter y meter y nada más o hay que tener... Hay que jugar, Alberto. Este fútbol sea universalmente. ¿Usted juega más que en tu época, por ejemplo? Bueno, es otra la velocidad. Sí. Es otra la velocidad. Yo a ese día internacional, cuando se hace la inauguración de Olvera Río, la gente no sabe ni quién somos. Pero vamos. Y vos ves los entrenamientos que difieren totalmente a lo que eran los entrenamientos de antes. ¿Cómo entrenabas vos en tu época? ¿De qué forma? Mal. Me entrenaba mal. Salía cuando no tenía que salir. ¿Salía de noche? No me diga. ¿Pero qué era salir de noche? Pues explícame el concepto. Salía, pero... Al canteretea. No, está bien. Sí, pero eso está perfecto. Pero que salías todas las noches o salías el viernes o el jueves. Cinco veces por semana. Además, el fútbol te da un plugo. Yo era un petillo. Para bailar tenía problemas. Entonces agarraba y le decía al negro, al hijo de... Ahí animaba, ¿viste? En el palco escénico de los grandes sesitos. Colón, fútbol, fútbol, fútbol. Un negro sin vergüenza. En el Colón. Yo le decía, negro, dale. Entonces estábamos nosotros que nos bailábamos. Los petillos eran bravísimos. Bailar, no se va a tener una... Era bravo bailar. Y entonces... ¿Eh? ¿Y qué le decías? ¿Y qué le decías? ¿Y qué le decías? No, el que anunciaba, que era el hijo de Pedro Ferreira. Sí. Bueno, en el palco escénico del Colón. Y allá está, Montoro Castillo, Rumenes. Y está, allá, ¿viste? Claro, no prestaba bailar. San Martín y fomento la esquina del movimiento. Pero el Mudo era grande. El Mudo, digo, no necesitaba. No era petillo como Montero. No, no Montero. Bueno, pero decías, está fulano y fulano. Y ahí se lo va. No tendrás la iPhone seca, pero te petillo algún peso, le quedaban los bolsillos. O sea que ganaste con eso. Decime, ¿cuál fue tu reacción? Porque acá, yo no salí a la calle porque estaba todavía en Lohanesburgo. Me demoré diez días en volver del campeonato mundial del 2010. Pero, ¿qué pensaste vos cuando la gente salió a festejar el cuarto lugar en Sudáfrica, por ejemplo? No, y está bien. Si le gustó, si un cuarto puesto en el mundo, es bueno. Y más por la sequía que estábamos pasando, de triunfo. Vos estuviste en el Mundial del 66. ¿Qué experiencia? ¿Cómo lo recordás? Viste que ahora hace poco se habló mucho del fallecimiento de la reina, de todo lo que pasó, del saludo de la reina con los uruguayos. ¿A vos te saludó? A mí no me saludó a nadie. No, saludó al capitán, a Troche, nada más, ¿no? Creo. ¿Te acordás de ese momento? Creo que ella saluda solo al capitán Horacio Troche. Sí. Bueno, no sé bien, pero... Estaba Testoni. La hora de Testoni... Saludo más que a Troche. Saludo a varios... El fotógrafo. Puede ser. Saludo a algunos jugadores. La hora de Testoni, el fotógrafo. Y estaba en el banco ahí, estaba Chabatone, que no entiendo por qué estaba Chabatone, que era un jugador de básculo. Estaba con nosotros, que me quedara graciosísimo. ¿En el banco del Mundial de 66? Seguro. Nosotros para hoy ya vamos a tener sentado en el banco. Y pasó este, ¿cómo es? El que trabajaba en el país. Y la reina estaba acá arriba de nosotros. Y dice, ¿qué hacés vos el emporio romóco? ¿Te acuerdas que tenías dormido? ¿No? Y yo era un tipo correcto. Sí, estaba la reina. Y la reina miraba. Y era un relajo aquel. Había gente que vos no sabías quién era. Yo no sabía por qué estaba Chabatone en el banco. Y era cómico, era barro. Pero había cosas que Uruguay era distinto a todo. Y hablando de los técnicos, han pasado la sesión de Tabárez, la sesión de Alonso, los equipos de fútbol. ¿Te gusta algún técnico como plantea el partido? Tabárez me encanta. Además, muchacho del barrio, del Cerrito, y la tiene bien claro. Pero acá, viste, lo martirizaba. Si ganaba no le gustaba, si perdía no le gustaba. Le echaron a Tabárez. Tabárez fue un ícono dentro del... Mirá que no soy amigo de él. Nos conocimos de botijas y todo, pero me parece que fue un fenómeno. Dentro del fútbol, como los técnicos uruguayos, con una capacidad incluso intelectual, fue un tipo que marcó una época. Pero acá se los desechan. Ni siquiera lo van a consultar. Porque hoy gesto fue, es y será consulta constante de cualquiera. O no, gesto. Sí, 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 de hecho, hoy está en la AOC. Está trabajando en la AOC. No sabía, me alegro. Es parte del departamento físico que quiere montar la AOC. Y se lo merece, porque es un tipazo. Pero digo, Tabárez no puede ser un elemento de consulta. Yo creo que lo es, aunque muchas veces seguramente también se aleja él un poco. Bueno, vos hablaste, no te gusta el VAR. A mí tampoco me gustó al comienzo el VAR y hay que adaptarse a las circunstancias. Ah, pero hay que allornarse. Pero en cuanto a los arbitrajes, dejar el VAR de lado, los arbitrajes de aquella época eran distintos de los hoy, porque antes le pegaban una patada acá y de repente te observaban de palabra porque no había tarjeta. Ahora te pueden echar de la cancha. ¿Cuál es la diferencia entre los árbitros ahora? Y la personalidad de los árbitros, ¿no? Vos jugaste varios clásicos, ¿no? Sí, el turco marino. Una vez estábamos comiendo con el Pepe, el turco marino. Y dice, a este, y se lo fui a buscar dos veces. ¿Te acordás que es asesioso el turco? Y se lo fui a buscar dos veces. Esperá a este cagón, le dije que fuera para allá caminando a tomar el 183 y no fue. Y ahí me mata el turco, que me iba a pegar con el turco. ¿Pasaba esas cosas? Sí, sí, lo van a pasar. Me estás tirando a la gente arriba, te decía el turco. El turco marino fue único, ¿no? El referente uruguayo. Consiguió lo mismo que vos. Ah, y además te decía, mira, yo voy a tomar el 183 cruzó el Prado, cualquier cosa, cualquier cuestionamiento que tenga, ya me lo planteás ahí. ¿Y quién le iba a ir? Lo pude ver en alguna ocasión. ¿Ah, sí? Lo pude ver, sí, señor. Pepe, por ahí manejaste un concepto que creo que está bueno que puedas ampliar. Lo hablaste de un entrenador de básquetbol, ¿no? Dijiste que lo que jugaba lo sabe, cómo dirige lo sabe, y que los que están adentro siendo dirigidos por él sienten determinado respeto. ¿Vos considerás que un entrenador de fútbol tiene que haber sido figura para ser este... Y los jugadores tienen que saber que jugaban mejor que ellos. Bueno, entonces dirige descontraturado. Es verdad, por lo menos lo que yo veo. Ah, vos te dirigió Ondino Viera. Sí, sí, sí. Y Ondino Viera no fue jugar de fútbol. Fue de ellos mismos. Pero es como por ellos mismos. Pero Ondino Viera fue una... Una cosa rara, una cosa de este fútbol uruguayo, una cosa rara. Y ahí si te escucha el tornillo Viera... ¿Y qué por el tornillo Viera? ¿Te gustaba cómo dirigía Carrasco? Sí, sí, me encanta. ¿Y por qué no está dirigiendo? No sé, porque debe estar recómodo, el grilo. Otro problema que vos vas a tener. Además vos vas a ver que cuadro Carrasco. Carrasco te llevaba... Cuando dirigía Fende te llevaba a 5.000 personas. Hablarlo Carrasco, ¿no? Porque es un fenómeno, es un crasco. ¿Cómo dirige? ¿Vos estabas dirigiendo colegios? ¿No estuviste hasta hace poco? Estás. ¿O estás todavía en el Richard? Sí, en el Richard, sí. ¿Y cómo es dirigida a los pibes? Bueno, me transformé en docente. Que yo no soy... Estoy lejísimo de la docencia. Pero me di cuenta que si no me ayornaba, no... Exacto. No podías. No podías. Además, viste, los botijas son crueles. ¿Y cómo te llevas con los chiquilines? ¿Y cómo? Me va a llevar hace 7 años que estoy... ¿Pero cómo te llevas en el día a día? Porque no es el mismo tiempo que cuando vos eras un chiquilín, Pepe. O sea, todo cambió. Sí, pero ellos son muy inteligentes, son muy... La tienen bien clara. Le hablás el mismo idioma, además, ¿no? ¿Eh? Le hablás el mismo idioma de ellos. Sí, sí, no, pero además son unos... Ya pasan a ser... Yo me voy a permitir contar algo. Mis amigos lo saben. El día que llegué a Colón, a jugar a Colón en el año 72, llego a la sede, firmo contrato, y Colón tenía que buscar el lugar donde yo vivía. Y llega el Pepe Romendi. Yo, Pepe Romendi, un ídolo, un crá. Lo juntaban la figurita. No podía creer que estuviera ahí. Dice, ¿y este qué está haciendo acá? Dice a los dirigentes. No, recién llega. Es un carabito que recién llega. Ah, yo me lo llevo para casa. Dice, hasta que busque. Me llevo amigo, compañero, solidario. Porque el Pepe Romendi, dice, ah, el personaje, el personaje. Tal cual. Un tipo extraordinario, compañero, amigo, lo vuelvo a decir. O sea, que tengo un agradecimiento eterno. Por eso te quiero tanto. Y me tuviste como 15 días. Este, hasta que... ¿Y si vos por el camino, no? No. No, pero además pasaba a Munraú, viste. No tomaba. En aquel tiempo había que vender los embajos. Nunca tomó, nunca tomó, nunca fumó. El Pepe Romendi. La gente creía. La gente creía. No me equivoco. Nunca fumó, nunca tomó. Sí, sí. Más sano. ¿Y los cascarillos? Y jugaba como los dioses al fútbol. Escuchame. Y los cascarillos. Los cuatro jugaban al fútbol. El Rubén, el Walter, el Julio y la vieja. Nunca tomaron. Nunca insultaron a nadie. Nada. No era un bufarrón. Eso qué sé. Y sí. Y la gente decía, los cascarillos. Un ejemplo de vida, vos. Un ejemplo de vida eran los cascarillos. Todos jugadores de fútbol. No, pero es que cuando te ven a vos, dices, el Pepe, el Pepe lo toma. Claro, se imaginan. Pero mejor toma. Está cercano a los 80 porque está impecable. Porque tuviste una buena vida. Un gordo, un gordo que es amigo mío que vende auto, el Toto. Me dice, me falopeamos con el Pepe. Y yo, yo me falopeaba contigo. Pero, gordo, si vos no tomás ni leche. Entonces, la gente te... Te hace composición en lugares que no eran. Que no son, ¿viste? Tengo amigos que yo qué sé. Sí, sí. ¿Y qué voy a hacer? Y son mis amigos y los quiero en pila y no me importa lo que hacen. Cada uno es responsable. A mí nunca nadie me ha molestado. A mí nunca la policía me ha llevado. A preguntarme, por lo menos, ¿dónde conoces a este? Tienen jugadores míos y después se quedaron a otra cosa. Y ahora están ricos. Y bueno. ¿Qué va a hacer? Yo no lo voy a andar controlando. ¡Qué va a hacer! Yo no lo voy a andar controlando. Lógico. Es la vida misma. El fútbol tiene estas cosas. El fútbol tiene... Los personajes que han vivido de la manera que ha vivido el Pepe puede contar muchas cosas que la gente está disfrutando de los dos. ¿Viviste mucha cosa, me imagino, por estar en el fútbol, que te llamaba la atención? Lo que el fútbol era capaz de generar. Ah, sí. El fútbol genera cosas que son increíbles. Para todo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando íbamos al baile de Colón. Para bailar los peticos tenían un problema barro. Sí. La mina no le gustan los peticos. Ya se lo aclaró a todo el mundo. ¿Quién ganaba? Pero tú, los grandes. Pero, ¿qué pasa? Nosotros teníamos comprado al que anunciaban, el Colón, el palco de los grandes éxitos. Colón fue al club y lo calzábamos. Allá estaba Montero Castillo, el club de Rosmén y no sé qué. Y ya estaba. Ya ganaba. Te cuento una cortita. Yo dirige un equipo, no voy a decir el equipo. Y va el Pepe a la concentración a visitarme. Estábamos en un hotel. Estábamos tomando un café, conversando. Y pasa un jugador del plantel por al lado mío. Y me dice, me dice Pepe, ¿este está con vos en el equipo? Un arquero. Sí, le digo. Está en el equipo. ¿Juega mañana? No, es suplente, le digo yo. Y dice, ah, menos mal que no le vaya a pasar nada al titular. Y se llega a jugar este. Dice, yo lo dirigí. Me dice el Pepe. Sí, y un día lo vi tan nervioso en el calentamiento que me acerqué. Le dije, mirá que vamos a jugar un partido de fuego, no vamos a robar un banco. Oíme, preguntaré al Pepe lo que eran los clásicos de antes. Porque de repente jugaban un clásico con todo. Y al otro día juntos salían a un canterete. ¿Era sido o no era así? Claro, amigos entraña. Y sin embargo, jugaban el clásico y ahí te conozco o no te conozco. Pero hoy también son amigos. Sí, ¿no? Hay amistades. Pero digo, no, pero no el serijo. ¿Vos disfrutabas de ganarle a Peñarol? Bueno, era lo máximo. ¿Disfrutabas más jugar por Nacional que jugar por Uruguay? No, no, no. Es incomparable. Por eso Uruguay es... La camiseta de los milagros es incomparable. Además, cuando termina la carrera de fútbol viene el calce. Pero, pero, pará. Nacional no te da ni una entrada. ¿Eh? Nacional no te da ni una entrada. Me agarra el calvo ese que está ahí. Me dice, pero si vos jugaste tres años acá. ¿Qué es el calvo? Vos que andas ahí, que me odian. Porque vos vas y querés entrar y no te vas a entrar. No, no, voy por otras cosas, viste. Y siempre me torea, me espadea. ¿Eso es en la sede? En la sede. Me odia. Ahora ya vamos a hacer la gestión para que te reciba bien, Pepe. No, no, pero es que a mí me reciben todos bien. Yo no tengo problema. Pero siempre me está despadeando. ¿Como que jugaste poco tiempo? Sí, yo no sé yo qué jugué. Pero jugué una pila de años. Yo soy de la época de Núñez, Núñez, Acosta y Escalada. Taibo Marichari y Fabio Goyazo Rubén González, y me decían Núñez, Raúl Núñez, Acosta, Torodía y Escalada. Ahí está. Yo soy de esa época. Años 64. No, y antes también. Antes de la época. Eso fue 56, 57. Hubiera jugado a Pegarol Pepe. Del 64 al 67 jugó a Nacional. Bueno, siempre me equivoqué de cuadro. Cuando iba, me esperaba a Malcó de Recatales para tomar, para pedir pase ahí en la calle Gido, 18. Y bueno, y me daban más plata y todo, ¿no? Para ir a Peñarol. Para ir a Peñarol. Y yo tenía seis tías abuelas mías que eran solteras en Durazno, fanáticas de Nacional. Viste, me batían la manteca, me llevaban café con leche a la cama. Era el mimoso. Yo y mi hermana y yo éramos los mimosos. Dice, Pepe, no vas a ir a Peñarol, ¿no? Y aunque vos no quieras creer, no fui a Peñarol con mi tía. Viste, y fíjate que todos mis compañeros fueron a Peñarol. Todos los que estaban contigo en Durazno. En los cuadros chicos que jugábamos nosotros. Nosotros cuando jugó Peñarol y Benfica, le hicimos cinco, era la quinta campeona B, era Colón. Y la quinta campeón B era Peñarol. Le engasgamos cinco a Peñarol. En Nacional no hay una foto, en Colón no hay una fotocarnet de nosotros. Jugó mi viejo, yo, jugó mi hijo, cuatro generaciones. Y es mi cuadro. Me odian, loco. ¿Y qué te odian? ¿Y cómo que te odian? ¿Por qué te van a odiar en Colón? Y yo qué sé, no sé, mi cuadro. Yo soy el único jugador que jugaba en la Selección Uruguaya y el resto de América. ¿Por qué tenés que tener la llave ahí en Avenida San Martín? Por eso. El otro día fue el aniversario, el 12 de marzo, y había una señora, Chichita, no sé qué, una boda. Pusieron una foto de él, bárbara, ¿viste? Aplodean a la vieja, cabrón. Yo estaba con tres jugadores históricos de Nacional, de Colón. Yo la conocía, Chichita. Bueno. Chichita de Colón, ¿en serio? Pero no iba a ser de Colón, apareció un día. De huésped, yo qué sé lo que era. Pero no decías a mí lo que es Colón. No, Pepe, yo sé que sí. En mi casa había, ¿te acuerdas aquellos calentadores de, ¿cómo era? De alcohol que le ponías alcohol y te bañaba. Llamaba a mi hermana, una morena que trabajaba en casa, mi vieja, ¿viste? Y a mí me dejaban para lo último. Y yo iba al Colón y salía un chorro así de agua, ¿viste? Colón es mi vida. Yo me quedé ahí adentro. Jugué al básquetbol, jugué al fútbol, patiné. Yo era patinador, ¿viste? Y, por ejemplo, me sacaban un vestido de compadrito, ¿viste? Con sombrero, con lengue, ¿no? Y con un cigarro. Yo pisaba el cigarro y salía con una botija que era del barrio, que era divina, pero a mí me tenía asco, ¿viste? Y yo quería buscar material, ¿viste? Quería aunque sea arrimar un poco. ¡Epa! Y claro, por eso, te dejaba cortito. Y dejé el patín artístico. Qué grande, Pepe. La verdad que charlaríamos todo el día, Pepe. La verdad que es un placer verte también. A mí también es un placer venir a ver. Y te llevas regalos, Pepe. Tenemos regalos para darte. Bueno, me he pedido los regalos, ¿cómo no? Tenés la jubilación y los regalos. No, no, tengo tremenda jubilación. Mirá, te quiero hacer una precisión con respecto a ese tema de la jubilación. Me están diciendo que, lamentablemente, me aportaba Sergio Borges hace un ratito, que no cobran todos, que depende del voto del Parlamento. Y, bueno, que muchos están pidiendo justamente que sea ley y que, lamentablemente, no salió para todos los campeones americanos. Bueno, yo qué sé. Debería ser para todos. Claro. Yo, cuando me dieron eso... No, no, no es un tema. No te lo vayan a sostener. No, no es un tema. No, tranquilo. No, tranquilo. No, no, tranquilo. No, tranquilo. Pará, 30 segundos. Es para el resto. ¿Tu papá hizo cuatro goles en un clásico? Sí, en la reserva. ¿Cuatro goles? Pero mi viejo jugó en el Corintia, jugó en el Palmeira, jugó en el Santo. Claro. Pero hay que hacer cuatro goles en un clásico. No, un fenómeno. Por eso te digo, un crack. No, y le pegaba como una mula. Mi madre era calígrafa del BPS, ¿viste? Hacía las... de los empleados del interior, le hacía la... ¿Cómo es? La reseña, donde nació, todo eso, ¿viste? Era calígrafa. Y mi viejo rompía las redes a pelotazo. Las redes eran de Chaura, no eran. Rompía las... Y yo salí con las letras de mi viejo y con el tiro de mi vieja. Si yo le hubiera pegado fuerte, estaba robado. Javi, ¿qué regalo se lleva el querido Pepe Urrumendi hoy? Se lleva una canasta de nuestros amigos de yerba, Arminio, el sabor original del mate. Para su próxima compra, un voucher valor. 100 dólares, Day Shop Miami. Un pack con excelentes productos Campo Sur. Vinos finos, gentileza de Familia Traversa. Y además, un par de lentes de nuestros amigos de Óptica Alcalá. Y bueno, ¿qué te llevas todo eso, Pepe? ¿Qué te parece? Gracias, Pepe. Te estaré para el almuerzo. Pero salgo acá a la calle y me quedo sin nada, porque sería vino en el mangazo. Bueno, lluvate todo. Te llevan encoltado.